Hola familia youtubera, que tal estáis? Bueno, como veis en el videito de aquí abajo hoy os traigo un mini haul de Primor de 4 cositas que me pedí que la verdad pues que me apetece enseñarlas porque sé que os gusta y no sé, que tengo ganas y el próximo vídeo será el maquillaje con las paletitas tan cuquis de Wet n Wild haré un look con una y luego haré otro look con otra ¿vale? y nada, si queréis ver las cositas que me pedí tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya, vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Bueno, pues lo que he hecho es sacarlo todo de la caja como veis aquí tengo la cajita aquí tengo el ticket me enviaron las chuches y una muestra de cialla y voy a empezar a enseñaros las cositas que son una, dos, tres, cuatro cosas no son muchas cosas vale, de Flor de Mayo han sacado dos mini colonias que la verdad que me enamoraron una es esta de aquí de la Torre Eiffel mirad que bonita es la voy a sacar del packaging para que la veáis mejor la verdad que me enamoré y me la pedí porque yo las colecciono y la verdad que los packaging son preciosos ¡Uy! eso ha salido volando pues mirad que bonita es es preciosa la Torre Eiffel me pedí una para mí y esta de aquí es para mi madre y es que es preciosa voy a ver que tal huele huele muy bien aunque ya sabéis que tienen poca duración pero a mí eso me da igual porque yo las uso día a día y esta cuando se termine me la voy a quedar de adorno porque me parece preciosa los precios os los iré dejando por aquí abajito la siguiente que me pedí que esta es muy yo también de Flor de Mayo pero de unicornio me vino rota como veis me vino rota pero no pasa nada y también la voy a sacar de aquí y os la voy a enseñar la verdad que esta de aquí es una cucada es una cucada no me digáis que no es una cucada mirad que preciosidad un unicornio súper bonito con la corona con el cuerno o sea me encanta y a ver que tal esta también huele muy bien a ver esto para cerrar ahora para cerrar así y mirad es preciosa y también cuando la termine me la voy a quedar de adorno es súper bonita estas dos colonias las tenéis en primor y son novedad todavía más pero algunas yo ya las tengo algunas yo ya las tengo que las sacaron en Mercadona y las tengo pero estas dos no las tenía y me parecen una cucada luego ya para rellenar el pedido y que el envío me saliera gratuito me pedí este labial de aquí de la marca que marca 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 de la marca Catrice que es el Catrice Love Peta y la verdad que os lo voy a enseñar si es que puedo abrirlo si creo que lo abrí pero ahora porque no puedo bueno le voy a quitar bien el el celo que lleva protector es que todo viene tan bien protegido que bueno bueno ahora luego lo abro y os enseño lo siguiente me pedí esto de aquí de la marca Makeup Academy Mua es una Provation Prime con Shell Correction Powder para los granitos las rojeces y la verdad que me pareció muy interesante porque yo en polvo no tengo nada así para corregir rojeces y todo me llamó mucho la atención y me lo cogí y a ver que tal viene no se si vendrá vale si viene así y la verdad que me parece interesante y ya lo estaré probando a ver que tal y ahora si vamos con el labial a ver si lo puedo quitar el celo vale ahora y lo dicho es de la marca Catrice es el C03 y ya os he dicho el nombre el Catrice Love Peta y es este color de aquí es súper bonito terciopelado me parece precioso lo voy a swatchear mirad es que a mi estos colores me encantan es súper bonito es cremoso huele muy bien y me gusta un montón y yo la verdad que estos tonos los uso mucho ahora en otoño pero bueno ahora con la mascarilla sinceramente no no me pongo labiales ni nada y bueno este sería el mini haul de Primor me hacía gracia enseñaros las cositas espero que peguéis con estas dos cucadas de aquí porque son una cucada y nada que si te ha gustado el vídeo como siempre te digo regálame un dedito arriba por aquí abajito te suscribes a mi canal que es totalmente gratuito y como os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra os mando un beso muy pero que muy muy grandote y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós chau